hola muchachos ya estaría en operativo mire este es un vídeo de los tanques abran en ucrania llama profundamente la atención a ver si lo puedo acercar que no tiene ningún sistema de protección aquí podemos verlo en primera foto son los tanques abran uno a uno aquí podemos verlo con dispensadores de humo es básico resumir a cuenta eeuu todo el mundo sabía que no iba a mandar tanques de primera línea pero llama profundamente la atención que este operativo en esa zona es mostrarle otro vídeo también en ucrania aquí lo podemos visualizar ya lo ponen en silencio para que no tenga sonido mire ahí podemos verlo el tanque abran en ucrania pero es el primero o sea sin ningún tipo de protección activa sin una actualización es básico en resumidas cuentas aquí también lo podemos visualizar ahí pueden ver en la pantalla entonces lo que se suponía que se iba a enviar a de posteriormente pero al parecer ya llegaron estarían operativo en esa zona recordemos que hubieron fuerzas militares que se capacitaron para este tipo de bichos ya es interesante porque permite visualizar de cierta forma estos tanques operativos actualmente en esa zona ya ahí podemos la imagen de este tipo de bicho teniendo en cuenta de que era una de la apuesta que había hecho eeuu especialmente para enviar estos tanques a esa zona se había dicho incluso se pensaba que nos iban a enviar porque se suponía que estos debían llegar por allá en octubre ya pero la imagen demuestra lo contrario como le dije en el vídeo anterior hoy día nos encontramos con una guerra totalmente estancada ya sería un serían avistamiento de los tanques abran ya y él correspondería de cierta forma a la brigada 47 mecanizada separada de las fuerzas terrestres ucranianas una unidad conocida por haber participado en numerosas acciones en las encarnizadas combates de adicac la que se había operado con carros leopardo 66 como lo vimos desgraciadamente destruidos se ha dicho que en el vídeo muestra un m1 atacando posiciones este popi que realmente no se pudo confirmar o sea si estaría operativo en esa zona por lo menos en la la información que sale en varios portales se refleja de esa forma así que bueno felicidades por lo ucraniano ahora vamos a ver cómo lo operan respecto al tema de este tipo de material es una cosa distinta a tenerlo y otro operarla e incluso había una foto por allí circulando las redes sociales de un f16 que estaría también para enviarse incluso salida con el logo de la de ucrania pero hoy día que hace dos años de este conflictos es bueno también saber lo que hay y lo que no hay ahora vuelvo a repetir estos estos materiales el abrans el merke el tanque el el challenger los a 2 7 los 2 a 4 son tanque bueno el 2 a 6 era el más moderno pero son tanques básicos son incluso el tanque leopar 1 hay varias cosas que son básicas lo que no quieren eeuu ni la otan es que sean capturados porque el 2 a 6 que los capturaron para ver el tipo de tecnología cada uno cuida su tecnología a rusia le han capturado varios drones incluso casa entonces se corre un riesgo grande porque se pierde todo lo la tecnología así que por lo menos estaría operativo